Inocente, la accidente, relativo, aniquilense No hay fatalidad, no hay fatalidad, no hay fatalidad Aniquilense En esta escala de violencia y gas mostaza, ¿quién es el rey? No hay fatalidad, no hay fatalidad, no hay fatalidad Aniquilense Este es el fin del mundo en un día normal No hay fatalidad, no hay fatalidad, no hay fatalidad Fin del mundo en un día normal Este es el fin del mundo en un día normal En esta escala de violencia Bienvenido al club, aniquilense En esta escala de violencia Bienvenido al club, aniquilense Espérate en ser En esta escala de violencia Bienvenido al club, aniquilense En esta escala de violencia Bienvenido al club, aniquilense Bienvenido al club, an정 Y en esta escala de violencia Bienvenido al club, aniquilense Y en esta escala de violencia Bienvenido al club, aniquilense Bienvenido al club, aniquilense Gracias por ver el video.